Hombres G y Enanitos Verdes recorrerán Estados Unidos y gran parte del continente americano con su gira Huevos Revueltos unen fuerzas para un espectáculo que ya tiene garantizado el aplauso de su legión de admiradores, el grupo español Hombres G y los argentinos Enanitos Verdes llevarán su gira Huevos Revueltos a Estados Unidos, donde darán 14 conciertos el próximo mes de junio, informó la promotora Live Nation. Marimar Vega festeja el Día del Amor y la Amistad con la boda de Valentina Las Vegas, acogerá el primer concierto de Hombres G y Enanitos Verdes el 1 de junio en una gira estadounidense que pasará por algunos recintos muy destacados del país, como el Olligod Bowl de Los Ángeles, 2 de junio, o el Radio City Music Hall de Nueva York, 23 de junio. También están previstos conciertos en otras ciudades como San Francisco, Phoenix, Austin, Dallas, Atlanta y Boston. Con la gira Huevos Revueltos Tour, Hombres G, responsables de éxitos como Devuélveme a mi chica, y Enanitos Verdes, autores de canciones como Lamento Boliviano, recorrerán además en febrero y marzo varias ciudades de México. A continuación se puede ver el vídeo de Voy a pasármelo bien, tema que Hombres G y Enanitos Verdes lanzaron precisamente para conmemorar su unión musical.